¿Dónde está el gordo de la casa? Ya está chiquito, pero ¿dónde está el gordo? El gordo y la placa, ¿dónde están? A ver, placa, placa, gordo, gordo, con la gordura, gordo, cordiflón, cordiflón, chis, vení. No hace caso, si no, es el único que hace caso. Hijo, vení, vení, Copi, vení. ¿Por qué la cogiste el pelucho de Copi? Y ella, a ver. Vaya pues, tráigalo, placa, tráigalo. Mía. Una pelea por el pelu. Tráigalo, aquí. Aquí, aquí. Acá siguen en pelea. Mi plan de hoy. Qué delicia. Lo necesitaba. Tuve una película, pero yo creo que va a... La voy a dormir entera. Gordo, turrón. ¿Por qué no metes la lengua ahí, hijo? Gordo, gordo. Gordo, te dejas estar, gordo. Gordo, ¿por qué sos tan estripable? Gordo, te dejas estar, gordo. Gordo, turrón. ¿Por qué sos tan estripable, mi gordo? No, no, no. No, no es muy largo. Qué linda. Gordo, porque te amo tanto gordo. ¿Por qué están peleando? A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!